El ciclo de cine en la biblioteca trae este lunes 29 de enero la película Clifford, el gran perro rojo. El film se proyectará con entrada gratuita a partir de las seis y media en el salón de actos del edificio Diego Salinas. La concejal de bibliotecas, Rocío Fernández, ha animado a asistir a la proyección, ya que se trata de una película para todos los públicos y la entrada es gratuita.